Bien, Alejandro Chavalcoite es inmunólogo, pero también el director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mucha prensa, ¿no? Un poco demasiado, pero bueno, es parte de nuestra función. Es el pueblo el que nos paga el salario, es parte de nuestra función explicar en este momento que se requiere información. Muy bien, vamos a empezar por lo básico, ¿no? ¿De qué requiere una etapa de desarrollo justamente de una vacuna? En este caso de algo tan puntual como es un virus. Bueno, las vacunas, como tantos otros medicamentos, se prueban pasando distintas fases. Fases que se llaman preclínicas, que son las fases más de laboratorios, que se prueban los primeros en animales, en animales pequeños, después en ser ratoncitos, después se puede ir escalando en el tamaño del animal hasta llegar a primates no humanos. Y después que se aprueban todas esas fases, se comienzan con lo que se llaman las fases clínicas, que es cuando la droga, un medicamento, en este caso la vacuna, se comienza a probar en seres humanos, en voluntarios. Esas fases a su vez se dividen en varias, uno, dos, tres y una cuarta. Las primeras dos son sobre todo dirigidos a ver la seguridad de la preparación que se está usando, en este caso de la vacuna. Se ve la primera en unas pequeñas cantidades de personas, unas pocas decenas. Se mira sobre todo la seguridad y se hace lo que se llama un escalado de dosis, ver cuál es la máxima dosis tolerable. La fase dos se hace algo parecido, pero ya en varias centenas de personas. Y ahí se está evaluando también la inmunogenicidad. O sea, es si induce la respuesta, una respuesta que pueda suponerse que tenga efecto para protegernos. Y cuando se completan esas dos se hace lo que se llama el fase tres, que son varias decenas de miles de personas. Lo que está pasando ahora en muchas vacunas. Lo que está pasando ahora en muchos, que es ver si efectivamente es efectiva para funcionar. Además, por supuesto, se vuelve a probar la seguridad en más cantidad de personas. Usted me decía que forma parte del grupo asesor que está asesorando al Ministerio de Salud Pública para tomar la decisión. A ver, no. La Comisión Asesora de Vacunaciones es una comisión que yo formo parte de ella desde hace más de una década. Pero es una comisión que asesora a la autoridad sanitaria, al ministerio, sobre todo lo relativo a la incorporación de vacunaciones en el país. Estas y todas las demás vacunas que usamos en el programa nacional ampliado de vacunaciones. En su opinión hoy, ¿cuál sería la más adecuada por Uruguay? No, no es un tema de eso. O sea, las vacunas que emerjan, que se comiencen a distribuir, van a tener todas que haber superado las pruebas clínicas. Es decir, que van a tener que ser todas con un nivel de efectividad adecuado para funcionar. Acá hay un desafío muy importante porque fue en un tiempo muy acotado. Se hicieron a velocidades únicas, los motivos por los cuales se hicieron, ya lo hemos explicado en otros lados, pero tienen que ver con la forma en que el mundo se preparó para esto luego de varios ensayos en los cuales llegábamos tarde a algunas vacunas. Entonces, hoy por hoy hay varias, hay unas cuantas que están completando. Hay algunas que ya se dice que completaron esos Fase 3, que ya incluso solicitaron autorización para poder empezar a distribuirse comercialmente. Las dos más conocidas son estas de hace un par de semanas, Pfizer y Moderna. Está también la de AstraZeneca, que esta semana publicó resultados parciales y que empezaría ya a solicitar la autorización. O sea, esto lo que importa es que después que termina la Fase 3, la información se tiene que someter a una organización reguladora, a un organismo regulador, que es quien define si efectivamente esa Fase 3 se completó en forma adecuada y quien da la autorización para que se pueda empezar a usar masivamente. Sí, justamente sobre eso Rafael Rady, que integra el grupo asesor científico, dijo que el tiempo en el cual se podría comenzar a vacunar en Uruguay, si estas habilitaciones están antes de fin de año, sería sobre el final del primer semestre del próximo 2021. Estamos hablando de mayo, junio, julio. ¿Usted comparte esa...? Sí, porque el problema es que primero se tienen que terminar su Fase 3, que en algunos casos terminaron, se tienen que autorizar su distribución, pero además después hay que tener las cantidades de vacunas suficientes para poder administrar. Las empresas en estos tiempos han hecho algo que también es novedoso, que es mientras las probaban, mientras que veían si funcionaban, igual ya las estaban fabricando a riesgo. ¿Qué quiere decir? Las fabricaban por las dudas de que fuesen a funcionar, para poder empezar a administrarlas apenas se obtuviese la autorización. Para ir ganando la cantidad de dosis. Para ir ganando la cantidad de dosis que se pueden fabricar, porque lleva un tiempo fabricarlas. Sí, claro. Entonces, las distintas empresas han ido anunciando, algunas que tienen 50 millones pronto, otras que antes de fin de año podrían tener 20 millones, una tercera que habla de también unos cuantos millones antes de fin de año. Eso qué quiere decir, que las vacunas se van a empezar a distribuir, van a empezar a fabricarse y a medida que se van fabricando más, van a poder distribuirse, llegar a más lugares. Uruguay no ha hecho un acuerdo bilateral con ninguna empresa, algunos gobiernos del mundo sí lo hicieron, sino que Uruguay participa de una iniciativa global, que es también tradición en el país de cómo obtenemos las vacunas, una iniciativa global que se llama COVAX, que es la que nos va a permitir acceder a un portafolio de vacunas. ¿Cómo funciona el COVAX? El COVAX es una herramienta que se generó justamente para ver la parte de vacunas de COVID y lo que hace es que tiene un portafolio de vacunas, ha hecho negociaciones, eso sí, bilaterales con las empresas, pero como COVAX, y ha hecho acuerdos intermedios con esas empresas para que cuando las tengan disponibles las vacunas, le vendan a COVAX, que la distribuye entre los diferentes asociados, digamos, a la iniciativa. Uruguay para ser partícipe de esa iniciativa hizo una prerreserva de vacunas, estas 750.000 dosis que se hablaba hace un tiempito, que pagó incluso por adelantado, y eso nos da derecho a cuando empiecen a surgir autorizaciones para distribución dentro de las vacunas que pertenecen al portafolio COVAX, algunas de esas nos van a tocar a nosotros. Bien, algunas de las que forman parte del portafolio COVAX. Uruguay tiene a su vez una comisión, dentro de esta comisión de asesor de vacunaciones, se conformó una comisión ad hoc con algunos miembros, o sea, integrantes de mi departamento y gente de distintos departamentos, además de gente del GACH, que lo que está haciendo desde hace varios meses, te diría desde mayo, estudiando todas y cada una de las vacunas que están más avanzadas, para ver dentro de las que están en el portafolio cuál es la que si nos parece adecuado lo que van a darnos. Desde su punto de vista, ¿cómo debería implementarse el comenzar a vacunar a nivel uruguayo, a nivel local? ¿Qué quieres decir con cómo debería implementarse? ¿Cómo debería implementarse la vacunación? O sea, ¿cuáles son las etapas? ¿Quiénes serían la primera población que debería vacunarse? Bueno, eso es parte de lo que se está discutiendo hoy por hoy, pero lo que parece como más claro es que hay dos sectores claros que van a emerger, que son personal de salud, no solo porque son la primera línea de defensa, son quienes están tratando a los pacientes, sino además porque corren el peligro de ser portadores, diseminadores de la enfermedad, tanto son los que están más expuestos. Y después los grupos de más riesgo, que son los adultos mayores, que son los que sufren más directamente las consecuencias. Eso es parte de la discusión, también hay quien plantea que, bueno, que por qué no se vacuna a los jóvenes, que son los principales transmisores, como forma de contar... Y que hoy en las franjas etarias son los que más tienen casos. Y sobre todo son los que más corren el riesgo de ser transmisores poblacionales de la enfermedad. Lo que pasa es que va a depender también de la cantidad de vacunas que nos lleguen, en qué momento nos lleguen, cómo vamos a implementarlo. Eso va a haber que irlo... O sea, el objetivo es ese que te digo, pero va a haber que irlo implementando de acuerdo a cuando tengamos la disponibilidad de esas vacunas. ¿A usted le parece que debería desincronizarse a nivel regional? O sea, al mismo tiempo que se esté desarrollando la etapa de vacunación en Uruguay, y pase exactamente lo mismo, por ejemplo, en países vecinos, como Argentina, como Brasil, que de hecho la situación del COVID es aún mucho más alarmante que la nuestra. En lo práctico va a terminar siendo así, porque casi las vacunas van a empezar a llegar a distintos lugares del mundo. ¿Mismo tiempo? Sí, pero es imposible una coordinación ajustada, porque tenemos realidades epidemiológicas distintas, acceso a vacunas diferentes. O sea, Brasil y Argentina han optado, porque también el tamaño de su mercado lo da, para hacer acuerdos bilaterales con algunas empresas. Entonces, algunos de ellos no están en el COVAX. Entonces, va a depender mucho de en qué momento lleguen. No va a ser posible coordinar ajustadamente una cosa de ese estilo. ¿Qué tan importante es la situación de la refrigeración de la vacuna? Porque, por ejemplo, en el caso de Pfizer, se conoce que tiene que estar refrigerado a menos 70 grados. ¿Uruguay está hoy en día preparado para tener una refrigeración de menos 70 grados, como pasa con Pfizer? Hoy por hoy no. O sea, tendría que poder hacerlo. O sea, Pfizer no está entre las del portafolio de COVAX. ¿Hoy está descartado que eso integre la vacuna por Uruguay? No está descartado. Pfizer anunció que está en negociaciones con COVAX para ver la posibilidad de integrarlo. Pfizer y Moderna usan un tipo de tecnología diferente que requiere esas temperaturas. En el caso de Pfizer, de menos 70, que son freezers especiales. En el caso de Moderna, dice que con menos 20, que es un freezer convencional de domicilio, podría funcionar. Pero requieren una logística particular. O sea, son bastante más complejas de administrar. La otra que está discutiendo es que es AstraZeneca, requiere refrigeración normal, que es la que requiere la mayoría de las vacunas que administramos acá. Y para lo cual Uruguay tiene mucha experiencia. Uruguay tiene un programa de vacunación muy importante. Entonces, tiene experiencia de distribución. Las condiciones de frío especiales requerirían cosas bastante desparticulares, sí. Usted es inmunólogo. ¿Qué le diría a las personas que tienen cierta desconfianza o que se nieguen a vacunar cuando la vacuna llega al país? Porque hoy, por ejemplo, a ver, vamos a la vacuna de la gripe, pasa. Hay gente que dice, no, no me voy a vacunar porque está aquello de que si me vacuno me enfermo. No, la gente no se enferma por la vacunación de la gripe. Lo que pasa es que bajo el título gripe se engloban un montón de enfermedades, de infecciones respiratorias que no todas están provocadas por el virus de la gripe, que es un virus muy particular que se llama influenza. Entonces, la gente confunde esos síntomas. En realidad, lo que hay que decirle es que la desconfianza no tiene por qué existir. O sea, se están probando de la forma más adecuada que se pueden probar. O sea, se están haciendo tiempos acelerados, pero no se están salteando los análisis de seguridad. Eso no sucede. ¿Qué pasa? Cuando una vacuna se empieza a usar en forma masiva, pueden existir reacciones adversas. O sea, de hecho, siempre han existido reacciones adversas. La diferencia esencial es que hoy por hoy, como yo digo siempre, como esto se está viviendo en clave de gran hermano, la gente lo sigue día a día. Pero en realidad, que un ensayo clínico, por ejemplo, se pare porque hubo un efecto adverso que puede estar relacionado, es cosa corriente en los ensayos clínicos. Y segundo, la fase 3, yo te nombré, que es cuando dice la eficacia. Hay una fase 4 que se llama fármaco-vigilancia, que es una vez que la vacuna se está empezando a aplicar en poblaciones abiertas, se hace un seguimiento para ver potenciales efectos adversos. Entonces, Uruguay tiene los comités adecuados para hacer ese seguimiento. O sea, que el reaseguro que se le puede dar a la población es que el país tiene las posibilidades de hacer los seguimientos para poder seguir potenciales reacciones adversas. Muy bien. Yo me gustaría decirte una sola comasada más, si me perdonan. Por favor. Sí, como no. Que lo digo en todas las entrevistas últimamente. El problema más grande que tenemos en este momento en Uruguay es que hemos venido nadando mucho, estamos cansados, la orilla está ahí cerquita y corremos el riesgo de ahogarnos cerquita de la orilla. Yo digo, las vacunas están, van a salir dentro de poco, va a haber vacunas y van a cumplir una función. No son blanco y negro. No es que el día que empieza la vacuna se acabaron todos los problemas. Se termina el COVID. No es lo mismo la eficiencia que van a tener las vacunas si tenemos la situación controlada como la tenemos hoy, que si la tenemos totalmente descontrolada como hay el miedo que sucede. Entonces, tenemos que nadar un poco más para poder llevar en unos meses esto a buen puerto. Gracias, Alejandro. Es muy importante que ustedes, profesionales, le puedan transmitir a la gente este tipo de conocimientos que tienen sobre este tema puntualmente porque generan cierta confianza en la población. Bueno, mucho gusto. Muy bien. Alejandro Chobalcóite con nosotros.